¿Qué me dejabas? Creo que sí quieres Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Dices que me quieres Y que me perdonas Pero ya no importa Lo que tú has de hacer Hoy me siento vivo Me siento importante Y de lo que pase Ya me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Valentina, Valentina Yo te quisiera decir Que una pasión me domina Y es la que me hizo venir Dicen que por tus amores La vida me han de quitar Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Si es porque como te quitar Mañana como quieres Si es porque me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina, Valentina Valentina, Valentina Tres veces te engañé Tres veces te engañé Si me han de matar mañana Que me maten de una vez Si es porque tomo tequila Mañana como quieres Si es porque me ves borracho Si es porque me ves borracho Mañana ya no me ves Valentina, Valentina No me ves borracho Rendido estoy a tus pies Si me han de matar mañana Que me maten de una vez En el parque de una plaza Había un pa-pa-pa-pa-pa-parolito Que alumbraba a las parejas Cuando se daban besitos En el parque de una plaza Había un pa-pa-pa-pa-parolito Que alumbraba a las parejas Cuando se daban besitos Había un paro Había un paro Había un paro Paro-paro-paro-parolito Había un paro Había un paro Había un paro Paro-paro-parolito Sabor, 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 sabor Un muchacho enamorado Que paso, paso a pasito Quiso ver todo apagado Y rompió el paro-parolito Un muchacho enamorado Que paso, paso a pasito Quiso ver todo apagado Y rompió el paro-parolito Se rompió el paro Se rompió el paro Se rompió el paro Paro-paro-paro-parolito Se rompió el paro Se rompió el paro Se rompió el paro Paro-paro-parolito ¡Aquí para vacilar! 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 ¡Vamos! ¡Aquí para vacilar! 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 Gracias.